pero la pudimos robar nosotros acá me lo regaló directamente hola gente de youtube cómo va espero que bien acá les habla nico y vamos a abrir los jugadores de la semana que salieron ahora en pez vamos a ver quiénes son primero está aquí mich que es muy buen centro defensivo es muy bueno medio centro defensivo y la verdad tiene muy buenas habilidades me gustaba más de lateral pero bueno ahora está en esa posición pero es muy bueno después la cassette no lo quiero porque tengo muchos jugadores en esa posición el autor o martínez no estaría mal también tengo muchos jugadores en esa posición pero bueno si toca toca el arquero no lo quiero al del wey del vamos a verlo es medio lento no lo quiero pero este central puede que un poco sí pero le faltan habilidades pero es muy bueno por lo que veo y fue de bueno tiene muchos niveles para subir habré que probarlo vamos a ver si tenemos suerte y que nos toca aquí miche si me toca él y lautaro martínez ya estoy hecho no no quiero ninguno otro más vamos a ver quién nos puede tocar ahora si tenemos la suerte y si no bueno que no nos toque el arquero eso es lo que no quiero que me toque bueno pueden si no me equivoco vamos a ver y era él así que bueno ahora habrá que probarlo este jugador parece bueno y más que tienen 50 casi 50 niveles para subir vamos a abrir el siguiente vamos a ver si tenemos suerte y nos toca vamos a ver a ver qué sale que puede salir ahora bueno nos tocó el central de el real madrid habrá que probarlo este jugador también parece bueno pero bueno yo ya tengo centrales suficientes pero ya voy a estar probando lo porque uno nunca sabe y vamos a abrir el último a ver si nos quedamos sin kimmich espero que nos toque kimmich si ustedes comenten en los comentarios que jugadores le tocaron y si abrieron o no porque no abrieron vieron y bueno comenten me eso a ver o no nos tocó que mal no nos tocó kimmich vamos a adelantar nos tocó al de guardia y nos tocó él así que no que mal todos defensores bueno chicos y también están los club selection no bueno chicos y también está estos icónico moment d el tottenham este que en este me gustaría tener de los otros no me interesan tanto porque son los dos 10 clásicos y bueno no me interesa tantos de esos jugadores voy a abrir dos tiradas no más y ya vamos a al vídeo no nos toca adelanto y abro uno más y ya ahí vamos a jugar un partido a ver si tenemos suerte y nos toca un iconic moment vamos puede ser puede ser puede ser puede ser no nos tocó nada lo voy a adelantar bueno nos tocó davis ya lo tengo repetido lástima bueno vamos a a buscar un partido y jugar a nacho lo voy a poner y para probarlo y a este jugador no lo voy a probar porque no no es tan rápido y no me convence tanto así que vamos a jugar no vamos a ver cómo nos tocaron los jugadores y bastante bien porque ahora actualizaron las medias de ellos así que la mayoría va a estar bien por ahora vamos a jugar así vamos a marcar a los reales de ellos y este que es que imich que irá a taus y ronaldo a di maría me parece que con eso vamos a estar bien no no haría ningún otro cambio ningún otro marcaje ya bueno chicos va a empezar el partido y quiero agradecerles a todos los últimos suscriptores que hemos obtenido en el canal en dos días aproximadamente fueron 60 muchísimos 30 suscriptores por día prácticamente así que bueno los agradezco a todos ustedes todos los que me ven y bueno vamos que in vamos en vieira vamos con ronaldo ronaldo la deja pasar la da kane kane para robson la vuelta no se le quise dar de vuelta que hay ojo muy cerca estamos que vamos robson que si le roba con h riona para ronaldo ronaldo para kane en que la quiere dejar falta vamos con kane de vuelta otra vez con kane y las volvemos para atrás porque no veo opciones de pase así que vamos con niñez está ruiz louis cruis epa no no y su pase es mal anday se paró adelante incluso así él mete el gol perfecto con kane ahora que se puede ir cruis 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 justo que le iba a pegar no lo pudo vamos andáis bien ronaldo le pega le iba a pegarse de mitad de cancha aunque no no tiene neguera él lo había visto adelantado en el momento que le iba a pegar robson para kane kane que la quiere dar de ronaldo 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 gol nomás vamos todavía a golazo de ronaldo buen pase ahí es dejándolo solo para que pueda definir no se le regalé perfecto no no vino el gol del rival bueno se terminó en la primera parte vamos a la segunda a ver si podemos meter algún otro gol porque vamos perdiendo 2 a 1 perfecto para messi es y para cruis ruiz cruis cruis gol no más vamos todavía al comienzo el segundo tiempo jajaja golazo la verdad pero la pudimos robar nosotros acá me lo regaló directamente gol 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 nooo por qué erro eso messi tendré que haber sido gol le tendré que haber picado mejor no pasa nada ya tendremos más oportunidades vamos a ver si se puede muy bien campel vamos a sacar perfecto perfecto y pensé que ya lo agarraba un golazo golazo del rival muy bien le hizo como se había perfilado pensé que no iba a hacer eso vamos que se puede no vamos cruis 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 golazo del club y buen pase de messi me sacó el alquero mucho así que tuve que aprovecharlo recto muy bien vamos mesi vamos 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 vieira 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 golazo de vieira golazo de vieira por dios golazo la verdad golazo vamos mereces una suscripción por vieira si aún no estás suscripto eh y su like vamos vamos perfecto bueno ahora vamos a hacer los cambios ponen la verca me entra de bruin ahora sí robson se va entra con javier alonso lo voy a poner como destructivo y nada más perfecto con alonso vamos a bajar un poquito el ataque porque no hace falta me parece perfecto perfecto con cruis messi messi cruis aire para el club y fs pase lástima que no lo hizo a él muy bien campel perfecto lástima no perfecto vamos todavía tuvo ahí la oportunidad y le falló el rival por suerte no ya me empataba bueno chicos espero que les haya gustado el partido cualquier cosa dejen su comentario y bueno sin duda les agradezco nuevamente a todos los que se están suscribiendo últimamente que en dos días ya fueron 60 esperemos que pronto sean más así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 k chau Gracias por ver el video.